Barranca Bermeja, compañeros, muy buenas tardes. Me encuentro en este momento desde el barrio Prados de Argelia, esto en la Comuna 7 del distrito de Barranca Bermeja, porque la comunidad denuncia intermitencias en el servicio de energía eléctrica prestado por la electrificadora de Santander. Precisamente me encuentro con el presidente de la Junta, Gwelser Aradujo, presidente, con las muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento en el barrio Prados de Argelia con el sistema de energía eléctrica? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Gwelser Aradujo, presidente del barrio de la Junta de Acción Comunal de Prados de Argelia. El motivo de esta solicitud, de esta denuncia que se hace ante la empresa electrificadora de Santander, ESA, de Barranca Bermeja, es que queremos que nos haga una intervención lo más urgente posible en la zona, porque ya se está presentando cortes de energía constantes en la urbanización, donde está afectando toda la parte del alumbrado público. Dentro de las viviendas, los aparatos eléctricos de todo el sector. Hoy, como ejemplo, durante toda la madrugada hubo muchos cortes de energía permanentes, lo cual afectó a dichos materiales. El motivo de esto es porque nosotros, desde el año pasado, hemos realizado un derecho de petición ante la ESA, desde octubre del año pasado, como respuesta donde ellos han manifestado que los daños han sido corregidos, pero realmente esto no ha sucedido. Queremos que nos hagan una intervención lo más urgente posible para poder solucionar los daños. Ok, perfecto, presidente. Su merced tiene ahí el tema del radicado, lo si quiere lo podemos ir mostrando también en pantalla. Su merced menciona ahí el tema del radicado. ¿En qué momento, en qué fecha ustedes hicieron este derecho de petición? Este derecho de petición fue realizado en el mes de octubre del 2022, primer punto del evento, para que nos puedan hacer una intervención técnica, que venga una cuadrilla o cuadrillas especializadas para realmente evaluar qué es lo que está sucediendo con estos cortes de energía permanente. Presidente, finalmente, ¿la electrificadora les dio algún motivo, digamos, temporal o definitivo sobre por qué se realizan los cortes de energía de forma tan intermitente? Sí, claro, ellos en su momento dieron una respuesta oportuna ante este derecho de petición, pero entonces no fue satisfactorio, ¿sí? No fue satisfactorio por lo que ha sido evidenciado a la fecha actual dichas novedades que se han presentado en el sector. Perfecto, arrancamos con la información que se genera en este momento desde el barrio Parados de Argelia, esto en la Comuna 7 del distrito, donde la comunidad, como ya lo mencioné, denuncia intermitencias en el servicio de energía eléctrica prestado por la electrificadora de Santander. Seguiremos pendientes a esta información con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.